¿Qué es el programa PYMEI? El programa PYMEI es otra de las actividades que se está llevando a cabo, es un programa que viene desde el INAEM y por el que se han puesto en marcha a trabajar 25 personas que reciben una formación, las empresas que los contraten también van a recibir algunas ayudas y la intención es que esas 25 personas, al finalizar este programa, estén integradas en el mundo laboral. El perfil es muy variado, como en todos los programas, en todas las ediciones, tenemos una amplia variedad, tanto de edad, como de formación, como de experiencias, vivencias, procedencias, muy variados, estamos muy contentos. Se trata de un proyecto novedoso que en su día se desarrolla en Zaragoza, que consigue que la gente intente sacar lo mejor de sí mismo y consiga mejorar laboralmente, conseguir oportunidades que de otra manera pues no conseguiría y de alguna manera creerse lo especiales que son y desarrollar su vida laboral mejor y encontrar nuevas ofertas de empleo. Y este curso se trata al final de eso, de potenciar sus habilidades, de sacar lo mejor que llevan dentro y de haber aprovechado en la web y poderlo comunicar a las empresas que buscan ese perfil para poder mejorar o encontrar un empleo nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!